Hoy se desarrolló la toma de reválida, es el examen anual que se les toma a todos los guardavidas y bueno, acá en Los Indios que agradecemos mucho la amabilidad que tuvieron de facilitarnos el lugar. ¿Esta reválida tiene que ver con la temporada que se viene ya encima? Sí, sí, por supuesto, es el examen que tienen que rendir todos los guardavidas para poder desempeñar su función laboral durante este año. Sergio, contanos cuántos participaron. Alrededor de 120 compañeros y compañeras. Ah, es un número altísimo. Sí, y hay más de una fecha. En la zona, en la región aloeste tenemos 10 fechas de esa cantidad de compañeros y compañeras guardavidas que se van a desempeñar en esta temporada estival próxima que viene. ¿La demanda laboral es mucha? Sí, la verdad es que sí. Todos los guardavidas tenemos, sobre todo en el verano, se abre un mercado de trabajo interesante. En el invierno cuesta un poco más, pero estamos trabajando para que haya más salida laboral en el invierno también para los compañeros y las compañeras. Claro, tienen que tener condiciones como la que tiene el Club Recreativo de Los Indios. Claro, sí. Aprovecho para felicitar y agradecer al Club por habernos prestado las instalaciones. Esta prueba está a cargo de la Comisión Provincial de Guardavidas, de la que soy parte, y no se puede cobrar. Así que el Club nos abrió las puertas también socialmente, para que los compañeros y compañeras de la zona puedan acercarse y rendir sin tener que pagar. Bueno, cuéntanos un poco cómo se llega a hacer guardavidas, digo, porque no es sencillo tampoco. No, la verdad es que no. Requisitos de ingreso al curso de formación de guardavidas es ser mayor de 18 años, rendir un examen de ingreso, tener requisitos médicos aprobados y la escuela secundaria. Y después, bueno, es un año muy intenso de cursada, son 730 horas de carga horaria anual, donde tienen experiencias prácticas, teóricas y de aguas abiertas en distintos espejos de agua. ¿Dónde se puede estudiar? Bueno, acá en Moreno, ahora Daniel les va a decir bien la dirección, porque yo no me acuerdo la dirección. Sí, pero es decir, hay en todo el oeste, contanos un poco sobre... En todo el oeste... Porque digo, por ahí hay un vecino, no sé, de Merlo, que está mirando la nota, dice, che, quiero hacer, o de General Rodríguez, etc. Claro, hay escuela, tienen que poner en las redes, escuela de guardavidas AMGA, y ahí le van a salir todas las ofertas que hay en la regional oeste y también en otras regionales. Esto que ocurrió aquí en el Club Recreativo de los Indios en el día de hoy, se hace todos los años. Todos los años, esto no es para estudiantes, sino para guardavidas ya recibidos, que tienen que revalidar su prueba de suficiencia anual. Porque cada vez que van a trabajar, le exigen eso. Claro, el empleador tiene que exigir la prueba de suficiencia anual, que es esta que tomamos hoy. Para que el que concurra en una pileta esté tranquilo. Seguramente. Bueno, Daniel, contanos un poco sobre la escuela aquí en Moreno. Bueno, acá en Moreno, gracias a AMGA Oeste y sobre todo a la gestión de Sergio, abrimos la escuela con sede del polo deportivo. Estamos en la calle Guatemala y Shakespeare, en mi barrio, a tres cuadras de la Ruta 23. Funcionamos tres días por semana, hacemos la cursada práctica y una vez por semana, una vez por mes, van a la cursada teórica en Merlo. Es un curso anual de mucha exigencia física y en cuanto a la incorporación de saberes que necesita el guardavidas. Pero sobre todo, lo que siempre resaltamos es la visión que tiene nuestro guardavidas. La formación, una formación, no buscamos atleta, buscamos sí un sentido social, un sentido de que lo importante es el otro. No el atleta para mostrarse desde lo físico que está bien, sino que tenga otro escondimento. Porque en realidad lo que nosotros somos, somos agentes de emergencia. Entonces, tenemos una formación mucho más integral y que eso lo que resaltamos es el nivel académico, que es el que nos está volcando desde Merlo, desde su tradición, y que nosotros acá replicamos con el cuerpo de profesores. Y bueno, estamos orgullosos porque en abril vamos a tener el primer egreso, la primer tanda de guardavidas genuina de Moreno. ¿Cuántos van a ser? 27 guardavidas, si rinden bien. Claro, sí, sí, sí. A ver, 27 son los que están hoy. Aspirante, claro. Aspirante y en condiciones de llevar adelante el examen. Después, la exigencia, y sabemos que cuando uno se presenta a un examen, tiene 50% de posibilidad de darlo bien y 50% de que no puede aprobar. ¿Es una carrera vulnerosa? No, no. Uno siempre tiene que pensar lo siguiente. Cuando uno invierte en la formación nunca es caro. Eso como punto de partida. Si le sumamos a eso el nivel académico que van a tener y la mirada y las posibilidades laborales que tiene por pertenecer a ANGA y a su gara, me parece que nunca es caro. Y en valores nominales está más barato que cualquier otro instituto de formación. ¿Un año es? Es un año. Desde abril, por ejemplo, esta tanda, este curso lectivo empezó en principio de abril del 2023 y se van a recibir en abril del 2024. ¿Hay mucha demanda? Hay mucha demanda. Yo lo que les pido es, primero, que no hace falta ser el gran nadador para inscribirse. Nosotros, a partir de diciembre, abrimos la inscripción para el precurso. Es un curso que dura tres meses, donde nosotros le damos todas las condiciones de enseñanza física y en natación para que puedan ingresar en la escuela en forma tranquila y que tengan el nivel aceptable para poder empezar a desarrollar la enseñanza, digamos, y a ver lo técnico que tiene el guardavidas. Sergio, lo amigo que le preguntaba a Daniel, ¿hay demanda en la zona oeste? Sí, sí. Hay mucha demanda, sobre todo en el verano. Agregarle a lo que dijo Daniel con respecto al valor. Es una de las pocas carreras que en medio mes de trabajo, con ese medio mes se pagan toda la carrera. Una vez que trabajan, una quincena se pagan toda la carrera. No, no es un dato menor. No es un dato menor. Sí, sí. Y además el condimento de ser una carrera para acompañar a otros, ¿no? Para ayudar a otros, para salvaguardar la vida de otros. Y es muy importante que también se geste esa vocación en los jóvenes de nuestro moreno, ¿no? Un vecino que concurre en una pileta ve un guardavidas, ¿cómo está seguro que tiene las condiciones? ¿Qué es lo que se puede exigir? El utilitario, el usuario del natatorio debe estar tranquilo que el municipio hace todas las inspecciones correspondientes. Para que un guardavidas esté a cargo de un natatorio, el municipio tuvo que haber presentado el lugar donde pertenece ese guardavidas, el natatorio, tuvo que haber presentado todos los papeles correspondientes y entre ellos, para la habilitación del natatorio, y entre ellos la documentación correspondiente del guardavidas de cargo. Para que estén tranquilos. Para que estén tranquilos. Daniel, por último, dos últimas preguntas. Digo, la parte práctica, aquí en Moreno, ¿dónde le hacen? En la calle Guatemala. ¿Hay pileta ahí? Sí, sí, en la calle Guatemala, esquina Shakespeare, ahí tenemos el natatorio que está donde funciona la escuela, así que se pueden acercar y ahí los vamos a estar recibiendo para darle toda la información y prestarle toda la atención o dudas que se puedan surgir, ¿no? ¿Horarios, días, redes sociales? Sí, bueno, AMGA Oeste, Sugar Oeste, ahí está toda la información que necesiten, y como dijo Sergio, todas las sedes con direcciones, y están los enlaces donde también se pueden comunicar con nosotros. ¿Y en la calle Shakespeare? Bueno, ¿en mi barrio? ¿En qué hora hay otra? Nosotros funcionamos lunes, martes y jueves de 20 a 22 horas. ¿Qué significan las siglas para que así lo buscan más fácil los vecinos? Sugar Oeste es el sindicato único de guardavidas de la República Argentina. ¿Y AMGA? AMGA es la asociación mutual de los guardavidas.